Si es para mayores, entonces, ¿por qué se vende a los menores fuera de los colegios? ¿Quiénes aprovecharon, los mayores o los menores? Ahora usted muy bien dice que nosotros, los pobres, nos vamos o nos vamos consumiendo en esa tabla porque no tenemos plata para ir a una clínica privada, porque los ricos van allá. ¿No le da vergüenza a usted decir eso? ¿No le da vergüenza que la tabla es para que no vayan presos? ¡Qué decepción, señora Luisa González! Le queda grande a usted el puesto, el decir que la tabla de consumo es para los mayores, cuando eso no debe ser ni para los mayores ni para los menores, señora. Esa tabla de consumo se debe destruir totalmente.